Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Cancha y Aparte, en el cual tenemos dos eventos muy importantes, eh, eh, aquí ya está, pues, a quien ya conocen ustedes, que es Estefanía Carmona, pero tenemos a dos tremendas figuras de este lado, a Alexia Lacruz, que hoy hace su debut oficial con Cancha y Aparte, así que en primera instancia, Estef, eh, le damos la bienvenida a la querida Alexia. Sí, nos tardamos mucho en que ya por fin se incorporara al programa, porque andaba muy metida en el torneo de la CONCACAF femenil, entonces ya, por fin, hoy es su debut, y muy contenta de que continúe con nosotras este proyecto, y y nos sume siempre. Alexia, ¿Cómo te sientes en este debut? Muy nerviosa, pero muy emocionada, muchísimas gracias, no, la verdad es que súper emocionada, he seguido el programa desde que inició, y es un honor para mí estar compartiendo espacio virtual, ojalá pronto sea físico, eh, con tales, eh, eminencias de del mundo periodístico, deportivo, y todo, ¿No? Entonces es un honor y un orgullo que ser considerada, y pues a darle, ¿No? A a demostrar que todo esto sigue para adelante. Y precisamente, pues, tienes una madrina de lujo en este debut, con Cancha y Aparte, porque tenemos, como bien mencionas, a una expertaza en comunicación, género, deporte, Claudia Pedraza, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿Cómo estás? No, pues, muchas gracias por la invitación, Nelly, yo también me siento súper contenta de estar con ustedes compartiendo el espacio, lo ponía en las redes en un día tan significativo, aunque el tema original que nos convoca no es tan grato, pero yo lo pensaba y decía, pero qué grato que sí existan otros espacios para hablar de este tema con otras miradas, y eso creo que, pues, siempre hay que agradecerlo, y siempre va a ser muy, muy afortunado coincidir, y bueno, un poquito antes de entrar, platicar con Alexia, y también esto me emociona mucho que, pues, mujeres jóvenes tengan otros espacios para entrar a hablar de deporte, diferentes a los que ya conocemos, y que sabemos que están tan viciados, ¿No? Entonces, bueno, pues, doble mérito también para Cancha y aparte por dar esta oportunidad de, pues, que estos jóvenes que se interesan en hablar del tema puedan encontrar aquí la posibilidad, las formas, y la guía de ustedes dos que son así expertas en fútbol femenil. Pues es un honor verdaderamente clavo, y por otro lado, es lamentable lo que nos reúne o lo que sí nos motivó a tener este programa especial, pero es necesario, es más que necesario hablar de estas temáticas con otras perspectivas, no así las que hemos estado viendo en los últimos días en los medios de comunicación, así que, pues, si les parece, comenzamos la dinámica, pues, bueno, voy a ir poniendo sobre la mesa algunas preguntas, y que, pues, todas podamos allí dar nuestro punto de vista, aprovechando que Clau se nos va a la mitad del programa, porque tiene precisamente con otras cracks que son campeonas MX, también una cita, así que le vamos a dar con todo de una vez, a ver, el cuerpo técnico de la selección mexicana sub-20, hace unos días se da a conocer que fue suspendido, suspendido, pero además todo, y ahorita lo comentan ustedes, todo en un en un entorno de mucho sospechosismo y misterio y demás, de que nos entramos más por rumores que por comunicación oficial, fue suspendido el cuerpo técnico para llevar a cabo una investigación, y ahí, y ahí a lo mejor empezamos con Clau, para que nos ayude a esclarecer esto, porque, pues, a mí sí me llamó la atención, como, bueno, y quién hizo esa investigación, y bajo qué términos, y demás, y esto llevó a que se suspendía el cuerpo técnico, a causa de una denuncia, que tampoco se mencionaba al principio de qué se trataba, ¿no? Empezamos por eso, Clau, ¿qué onda con que, bueno, una instancia como la federación, lleve a cabo una investigación sobre una denuncia que hace una jugadora, esto se puede hacer, se hizo de la forma correcta, o más bien, fue totalmente improvisado como actuó la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me parece que, por lo que reflejan los hechos, la federación actuó de forma improvisada, y obligada por esto que se coló a los medios, que, además, sin también tener mucha claridad, pues, empezaron a especular, ¿no? Porque la especulación, en un tema tan delicado como este, siempre va a vender, ¿no? Y eso, pues, despertó una serie de comentarios, morbo, y que reflejan esta misoginia que todavía existe en torno al fútbol femenil, de la cual los medios hicieron, pues, su agosto, y ante eso, la federación salió a decir algo que, de todos modos, tendría que haber salido a decir en algún momento, porque nos íbamos a dar cuenta de que quien estaba, no estaba dirigiendo, no era amor, no era, perdón, Maribel, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento tendría que haber dicho, separamos a Maribel por esta razón, separamos al cuerpo técnico por esta razón. Sin embargo, creo que estos rumores que se colaron, pues, obligan a la federación a dar un comunicado, que tú lo decías muy bien, no comunicaba absolutamente nada, porque solamente decía esto, una investigación que se asumía que era por un tema disciplinario, y aquí justo nos colocaba la primera duda, porque lo que se estaba especulando en los medios de comunicación era un tema que tenía que ver con un delito, ¿no? que no es un asunto disciplinario, o sea, es un asunto de una índole mucho más grave, y donde además nos decía que se estaba haciendo una investigación. Eso de entrada, sabiendo cómo funciona la federación y sabiendo las lógicas con las que las federaciones resuelven los temas de género, pues, nos hace pensar y nos hace sospechar de, uno, quién hizo la investigación, o qué figura hizo la investigación, dos, cómo se hizo esta investigación, tres, cuál fue la metodología, los pasos que siguió esta investigación, y cuatro, quién avaló los resultados que arrojaron esta investigación. Cuando días después la federación sale a decir, este fue el resultado, sin conocer estos elementos, lo único que nos queda es quedarnos con esta preocupación, de qué fue lo que pasó, pero sobre todo, de cómo se va a evitar que vuelva a suceder, ¿no? Y eso creo que es lo que con este carpetazo que da la federación, deja como gran pendiente, gran preocupación, y como un gran mensaje también para las jugadoras, ojo, esto que hizo, esto que hicieron, o sea, es un mensaje clarísimo para las jugadoras, de qué y cómo les garantizan la seguridad. Steph, lo decíamos la semana pasada, ya estamos hartas de que a la Federación Mexicana de Fútbol, el fútbol femenil o la selección femenil sea la última que les interese, ¿no? Entonces, igual desde tu punto de vista, pues, ¿cómo viste esta manera en que se manejó? Ahorita estamos, digamos, cómo se manejó a nivel federación, ahorita vamos a pasar cómo se manejó a nivel medios también, ¿no? Pues, ya Claudio nos dio un gran contexto de inicio de cómo fue lo que sucedió, y pues, grave, ¿no? Cómo la gente empieza a especular, por eso salen a hablar del tema y dan la cara, entre comillas, porque dar la cara, esto, comunicado que no dice nada, pero todavía tuvieron una oportunidad en la conferencia de prensa, o sea, no dijeron absolutamente nada en el comunicado, ok, podemos decir, no saben qué pasó, apenas están investigando, pero tuvieron la oportunidad de decir algo en la conferencia de prensa y no dijeron absolutamente nada, salieron a hablar de cómo se estaba conformando ahora esta directiva de las elecciones varoniles y literal, o sea, las palabras fueron literales. Era más importante la estructura de la varonil, la femenil ya se va a estar estructurando, por ahí me estoy comiendo alguna palabra o estoy diciendo alguna de más, pero dijeron lo que nosotros ya sabíamos, pero que no esperábamos que nos lo dejaban en la cara, pues así lo dijeron. No vamos a decir nada hasta que acaben, pero en este no vamos a decir nada, oye, la jugadora está protegida, qué se va a hacer, cómo lo van a hacer, no supimos absolutamente nada y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que evidentemente no tenían un protocolo, no lo pensaban, no le pensaban dar la importancia y como dice, ¿qué mensaje les queda a las jugadoras? Pues que mejor no hables porque la información se va a filtrar y entonces tú ni vas a estar protegida ni va a haber una solución realmente, que eso fue lo que pasó, salieron a decir que no había una falta grave, sí suspendieron de la selección al auxiliar técnico o al, era, no sé, entrenador físico, si no me equivoco, entrenador físico. De manera, o sea, como con interpretaciones de nosotras mismas, ¿no? O sea, en realidad la comunicación sigue sin ser oficial de a quién cesaron, quién se quedan o nada de eso, ¿eh? Sí, la federación no dijo absolutamente nada, si nos enteramos fue por otros medios que de forma muy poco ética y poco profesional dijeron lo que sabían y por otros medios, un medio en particular nada más, que sí comunicó, pues, estas entrevistas anónimas, pero bueno, ya pasaremos a a ese tema de los medios. Alexia, también estabas indignadísima como creo que, pues, todas y todos quienes, pues, estamos muy cerca del fútbol femenil y no nos sorprendió, esta frase para mí, no nos sorprendió, pero nos sigue indignando, ¿no? La manera en que se tratan estos temas. Sí, el típico, no espero nada y aún así logras decepcionarme a Federación Mexicana. Pues nada, o sea, yo la verdad quiero recuperar algunas palabras que creo que vi este en Twitter, que fue cómo la información no oficial empezó a correrse, o sea, veíamos tweets, si entrabas al trending topic del nombre de Maribel, era un escándalo de homofobia, era un escándalo horrible, pero nada era oficial, o sea, absolutamente nada era oficial, solo eran chismes, de repente sale el comunicado que no nos dice nada, y recuerdo pensar de que en la conferencia de prensa, bueno, primero le van a dar el espacio a ellos, y como este tema es más grave, porque al final de cuentas es una sub-20, vamos a tener, pues, un tema, o sea, más tiempo para preguntarnos, los periodistas que están ahí van a poder, pues, desarrollar preguntas, esas eran cosas muy puntuales, y las palabras fueron, así de rápido, el tema de la sub-20, pues, están en investigación, o sea, yo sí me quedé con cara de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y, o sea, lo que más me indignó como, pues, o sea, así como mercadólogo y como persona en la comunicación es, ¿cómo un medio tan grande puede revelar nombres, o si quiera señalar, pues, o sea, menores, que digas, ¿cómo, o sea, cómo puedes hacerlo, no? Y, de nuevo, sin tener fuentes oficiales, luego sale el comunicado en el que, pues, muchas palabras dijeron, no sabemos nada, pero vamos a tomar esas medidas como para calmar las aguas, y seguimos igual. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, se fueron seleccionadas de la concentración a sus equipos, están abandonando un sueño, pero, pues, están protegiendo su integridad, ¿no? Entonces, está como muy rara la situación, y vamos a seguir con las dudas, y a mí lo que me preocupa, que creo que ya lo habíamos, o sea, lo habíamos comentado, era que el mundial empieza ya el 10 de agosto, 11 de agosto, y los medios se van a ir sobre la selección si no hacen un buen papel, porque cuando ahorita es lo que menos importa, o sea, ahorita lo que más importa es si están protegidas, si están recibiendo asesorías correctas, cómo están ellas de su salud mental, o sea, cómo llegan a Costa Rica, ¿no? Y la gran, y la gran tarea de Ana de cómo asumes este, este rol. Entonces, bueno, o sea, es como muy, mucho, un poco de todo. Y en ese tenor, me gustaría, digo, ya ahorita Claudia lo mencionaba al principio, que era como de, bueno, ajá, y qué proceso siguió esta investigación, y demás, solo dijeron, hicimos 20 entrevistas, todo bastante raro, la verdad, y entonces esta investigación arroja, este, que no hubo pruebas suficientes acerca de acoso o abuso sexual, así lo mencionan en él, en este comunicado bastante, con bastantes eufemismos y todo raro, entonces, bueno, digo, ¿quién lo determinó? Eso, para empezar, nos lo quedan debiendo, porque ¿por qué no aparecieron otras instancias allí? Pero allí me gustaría, que es aquí nuestra experta, precisamente, que creo que está, este desconocimiento acerca de estas relaciones de violencia y de poder como acoso, abuso sexual, hostigamiento, de pronto no se entiende muy bien, y viene este, esta desinformación, este amarillismo y demás, entonces, pues, que Claudia nos ayudara a esclarecer un poquito, ¿qué implica, no? A ver, ¿es acoso, es hostigamiento? ¿Qué es lo que pudiera estarse dando? Porque el comunicado decía, no, no encontramos pruebas de acoso o abuso sexual, pero sí conductas inapropiadas, y yo lo pongo entre comillas, a ver, ¿eso qué es, no? Entonces, ¿a qué nos podemos enfrentar en un, en estas dinámicas de que hay una jerarquía y que hay un grupo a cargo de esta jerarquía, ¿no? Creo que esto que mencionas es bien importante, Nelly, porque una de las grandes preocupaciones radica justamente en que no sabemos qué se entiende por acoso. Si nosotros tuviéramos acceso al protocolo, que es a lo que nos referimos cuando le pedimos transparencia a la federación, es, bueno, a ver, ¿cómo y de dónde sacaste tu definición de acoso, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos sobre el acoso es que una gran cantidad de conductas no se consideran acoso porque están normalizadas como parte de los ambientes en general de trabajo, escolares, y en el caso del deporte hay una gran cantidad de conductas de acoso que se considera que son parte de los entrenamientos, ¿no? Que es parte de lo que tiene que pasar un o una deportista para formarse carácter, para ser exitoso, para lo que queramos. Y en este caso me parece que cuando, otra vez, la federación no dijo que la investigación era por acoso o practicamiento, ella hablaba de indisciplinas, ¿no? Y los medios, los que hicieron el trabajo más serio, lograron obtener testimonios de jugadoras anónimos protegiendo la identidad, como debe ser, en las que se hablaba de situaciones de acoso, algunos mencionaban situaciones posibles de abuso, y algunos mencionaban incluso conductas de complicidad ante estos acosos, no en este momento, sino en general de tiempo atrás, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las dificultades justamente del acoso es distinguir que existe el acoso desde el momento en que alguien que tiene una posición de poder sobre la persona, ya sea explícita, que es el caso de los investigamientos, es decir, ya sea nombrada directamente, oficialmente, o ya sea de forma implícita, que sería casos de acosos entre pares, o de alguien que tiene posición de poder, pero que no necesariamente es quien te manda, pero si una persona tiene una posición de poder y ofrece a otra persona desde esa posición de poder algo a cambio de una conducta sexual, ahí existe el acoso. No importa si la otra persona acepta, porque está aceptando desde esta condición de poder que tiene quien ofrece esto, ¿no? O qué, o desde esta posición de poder que tiene quien puede ejercer estas prácticas, estos mensajes, estos, digamos, acercamientos, estos chistes, en fin. Aquí hago esta acotación de esto, que hay un tipo muy especial de acoso que es justo el que permite que una persona ofrezca algo a cambio de él, y hay acoso que nada más se da por conductas verbales, por conductas físicas, o por frecuencia de mensajes y prácticas que resultan justamente molestas para la persona que recibe el acoso, y que tienen este carácter sexual. Pero el acoso específico, que es este acoso de que yo mencionaba en algunas conversaciones, tiene esta característica de que se ofrece algo a cambio, y es muy difícil, es el más complicado, porque en la cultura general se dice, ah bueno, pero aceptó, y se aceptó, aceptó entre comillas, porque justo lo que se invisibiliza es que lo está haciendo alguien que puede dañarte si no aceptas, o que puede mermar tu carrera si no aceptas, o que puede incluso tener el efecto contrario de lo que te ofreció si no aceptas. Y por lo que se filtró en los medios de comunicación con los testimonios de las jugadoras, todo parece indicar que el tipo de acoso que estaban enfrentando, ¿no? Pero si la resolución se basa en bueno, pero aceptó, entonces hay consenso, entonces no hay acoso, lo que está haciendo la federación, si ese es el caso, sería encubrir un delito, ¿no? Y eso es muy muy grave, porque justo normaliza una práctica que se puede seguir repitiendo, y que por ahí en esta semana salieron notas de otros equipos que revelaban prácticas muy similares, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, porque no hay un protocolo claro en la federación, no se filtra los clubes, y entonces hablamos de que cada club resuelve esos temas como puede, ¿no? Y esto suena como a, pues, esto que traemos desde décadas atrás, ¿no? Como de los trapitos sucios se lavan en casa, y estas violencias que vivíamos, pues, en el entorno privado de nuestros hogares, tal vez, que ya precisamente a causa del movimiento feminista y demás, pues, es parte de lo político, ¿no? Entonces no puede quedarse allí en el olvido. Es que aquí está Jony también, ya hizo su aparición. Bueno, Alexia, Steph, yo les preguntaría precisamente esto que ahorita acaba de traer Claudia a colación, ¿por qué se sigue normalizando estas conductas, y lo poníamos, esto de la violencia psicológica, violencia en cuanto a los tratos, entendemos que también se da en el fútbol varonil, ojalá también lo denunciaran, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué será tan difícil echar abajo y hacerle ver a la sociedad? Pues que eso no debe ser normal, ¿no? ¿Quién le entra? Vas, Alexia. Pues, justo lo estábamos hablando, Claudia y yo, antes de iniciar, o sea, el hecho de que sabemos que en la rama varonil pasa, pero se quedan callados, no significa que sea normal o que sea lo correcto, sino simplemente considero que viene, obviamente, desde un patrón machista del patriarcado donde te tienes que aguantar porque si no demuestras debilidad, demuestras que no puedes, demuestras que no eres merecedor o merecedora de estar en ese lugar, ¿no? Pero también creo que lo que hicieron las jugadoras que dieron un paso adelante fue decir, o sea, aquí se rompe el ciclo a partir de las jugadoras de que ya vamos a hablar de esto, ¿no? Ahora falta que se rompe el ciclo de la federación que lleva años haciendo lo mismo, ¿no? O sea, dando el carpetazo, poniéndolo bajo la alfombra. No, o sea, es algo que no se puede explicar porque la entidad que debe velar por la integridad y la entidad que debe velar porque tus jugadoras o tus jugadores estén bien, lleguen bien, porque si tú estás bien contigo mismo, puedes, o sea, puedes hacer un gran performance en la cancha, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿qué es lo que importa más, no? Entonces, yo creo que es indignante cómo lo llevaron, ¿no? El hecho de que, como dice Clau, no se, no saben ni siquiera el inicio de qué es acoso, qué es abuso, no tienen un, no se acercan a los medios, a los diccionarios o expertos de, oye, a ver, explícame qué es esto, cómo lo manejo, tanto todos los medios como la misma federación, ¿no? Expertos hay, expertas hay, y es, me suena raro que en pleno 2022 sigan cometiendo estos errores donde se ve que no es que quieran, o sea, es que no quieren aprender, ¿no? O sea, lo quieren seguir llevando como hace años y ya, o sea, ya no puede ser así. Y también creo que, pues, al final, socialmente, si no, la gente evidentemente que no está cercana al tema es porque no le interesa y porque lo ve normal y porque está acostumbrada y acostumbrado a que así ha sido siempre, me tengo que quedar callada, no digo, esa parte creo que es, no quiero decir aceptable, pero es normal, que estamos acostumbradas y acostumbrados a que ese es el ciclo y es lo que tenemos que hacer. Y ahora, donde las instituciones ya tienen ese peso para poder marcar esa diferencia, como lo hicieron ahora las jugadoras, como dice Alexia, ¿no? Cerrar ese ciclo y decir aquí vamos a dar un paso adelante, las instituciones tienen el poder de hacerlo, Club América con los casos de acoso que ha tenido, en su caso León, también con el caso de una jugadora que acosaban en el estadio. Bueno, es que han sido muchísimas y que han hecho para que la gente diga, oye, si es cierto, me estoy dando cuenta de esto, que hace muchos años no me daba cuenta porque pues ya vi que salió un comunicado y que tienen un protocolo que es tal, tal y tal, y entonces estoy haciendo conciencia. Y ese poder que tienen las instituciones, en este caso la federación, los clubes, y bueno, esto hablando obviamente de deporte, no están siendo responsables de estos casos tan graves. Y entonces el ciclo no se rompe, entonces la gente sigue diciendo, ¿por qué comentan en redes sociales? Pues ella le contestó, le convenía, tenía la alienación, entonces ella aceptó. Si realmente estos actores con tanto poder no hacen algo, no vamos a poder salir de este tipo de acoso y de violencia que sigue habiendo en el fútbol, que si socialmente está normalizado en el deporte, está mucho más fuerte en normalizado y pues creo que es un paso importante en el caso de las jugadoras, pero yo creo que pudo haber sido algo que marcar una pauta importante para selecciones, fútbol, fútbol femenil, y de ahí jalarse al varonil, porque sabemos que pasa y ahí pues se quedan mucho más callados. Sí, totalmente, es una cuestión estructural, como lo hemos repetido en distintas temáticas, que es muy difícil echarlo abajo, pero que coincido, este, es que es una, es voluntad y poco a poco se tiene que ir cambiando esto, y si los clubes no tienen esa voluntad de aceptar y tomar acciones radicales y serias, pues esto va a seguir siendo un círculo que se va a reproducir y reproducir sin cesar. Y precisamente para que el, en la recta final de la presencia de Claudia aquí, para que pueda irse al otro foro con campeonas, me gustaría retomar, y ya lo traía a colación la misma clava hace unos instantes, pues que esta denuncia que se hace a nivel selección, que me parece que a pesar del tratamiento que se le da, creo que sí sirve como un empujón, ¿no?, para que empiecen a salir muchas más cuestiones que medio se habían comentado, pero que se trataban debajo de, de, del telón, ¿no?, como el caso de Chivas, que es el que da a conocer la revista Proceso hace unos días, con el tema de Ramón Villacevallos, que fue separado del club, del equipo femenil de Chivas, lo mismo por, bueno, conductas inapropiadas, que ahí sí se detallaron cuáles eran estas conductas inapropiadas, y creo que nos sirve perfecto para poder desmenuzarlo un poco más, si nos ayuda igual ahorita Clau. Lo que informó este reportaje de Proceso es que, pues, Villacevallo lo que hacía era irse de fiesta con un grupo de jugadoras, pero reiteramos, hay una posición de poder, y claro, los comentarios vienen a ser, ah, pero ellas aceptaron, ¿no?, ya son mayores de edad, se fueron con el entrenador, pero está en una posición de poder, que hacía que él tenía cierto grupo privilegiado dentro del equipo, y eso afectaba a otra parte del equipo, y pues obviamente genera, generó una serie de, de situaciones que, que presionaba a las jugadoras a partir de la posición de poder de Ramón Villa Ceballos. Entonces, primero eso, Clau, ¿está bien la forma en que, en que lo, lo controló, lo tomó Chivas en ese momento, las decisiones que tomó? Por ahí decían que sí informó a otros clubes del comportamiento de Ceballos, y que a lo mejor yo ahí infiero, que por eso no han encontrado equipo, ¿no? Infiero, aunque algunos colegas nuestros lo andan candidateando a cada rato, ¿no? Este, pero te preguntaría, ¿hizo bien el club de cómo manejó la situación, o qué, ¿qué habrías hecho de otra manera, Claudia? A mí me parece que hizo bien en el sentido de, aquí sí, un, un, una indisciplina que además era una situación de riesgo de acoso, ¿no? O sea, no, no se manifiesta, por lo que da a entender el proceso, una práctica de acoso sexual, pero sí se estaba dando una disciplina que estaba ahí el riesgo potencial de algún tipo de acoso a las jugadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que informan que hizo Chivas, que fue separar a el entrenador, me parece que es lo correcto porque es la política justo de cero tolerancia a la violencia de género, ¿no? Es no solamente esto, atacar las cuestiones que tienen que ver con las prácticas directas de violencia, sino también detectar estos posibles riesgos y trabajarlos. Acá además se cruzaba con una situación de indisciplina, un reglamento de cómo se deben de comportar quienes forman parte del cuerpo técnico con las jugadoras, y bueno, claramente implicaba una separación, ¿no? ¿Qué es lo que falta tanto en el caso de Chivas como en el caso de la selección? ¿Qué más se va a hacer? Porque parecería que la sanción es suficiente para resolver el asunto, y creo que esa es la gran miopía de los clubes de fútbol y de la federación. El asunto no se acaba cuando tú separas o sancionas a alguien o no sancionas a alguien por una situación de este tipo, ¿no? Dentro de esto que estamos pidiendo constantemente desde que se dio a conocer el caso de la selección, que son los protocolos, también debes de especificar, bueno, si ya resolví que no, ¿cómo le voy a hacer para atender a las jugadoras que percibieron que sí había ahí una situación de acoso, ¿cómo voy a acompañarlas? ¿A quién voy a capacitar para que este comportamiento que considero que es indisciplina no es acoso, justo no se convierte en un riesgo, ¿no? ¿Cómo voy a restaurar el ambiente de confianza en el equipo? Esa parte tampoco nos ha quedado muy clara y no lo especificó ni Chivas, ni no lo ha especificado la federación, ¿no? Es decir, ¿qué más vas a hacer además de separar a alguien, ¿no? Y creo que si la federación misma marcara la pauta con un protocolo muy específico de, a ver, si pasa esto, las sanciones, tal cual como un reglamento, ¿no? Si las sanciones son estas, pero además de las sanciones vamos a tener estas acciones de acompañamiento, pero además vamos a tener estas acciones para la reparación de la confianza, la integridad de los equipos, bueno, para los clubes también sería mucho más fácil saber cómo actuar, ¿no? Es decir, si la sanción dice, a ver, si una situación de indisciplina que tiene que ver con un riesgo potencial de acoso, se tiene que informar a todos los clubes de forma oficial, no por llamada telefónica y no a forma discrecional, ¿no? Si se decide que una situación no es un acoso o un abuso, pues entonces, ¿qué acciones se tienen que hacer para que la persona que denunció no sienta y no se quede con esta sensación de que entonces algo no está funcionando bien, ¿no? Si sí es una situación de acoso o de abuso, en el caso del acoso en particular, bueno, ¿qué acompañamiento le ofreces a la persona acosada para que vaya a denunciar? Porque tú no puedes denunciar como federación, ¿no? ¿Y qué acompañamiento le vas a dar en caso de que decida no denunciar legalmente? Porque también eso puede ocurrir, lo ya está perfectamente, o sea, puede ser que una víctima diga, yo no quiero, yo no quiero pasar por el proceso legal en un país, como lo hemos visto además con casos tan horribles como los feminicidios de las últimas semanas, donde es más fácil que tú seas culpable de tu propio asesinato, ¿no? Que te den un tratamiento digno con perspectiva de género a la hora de hacer una denuncia, ¿no? Entonces, bueno, eso también debería estar muy claro y es lo que no está en ningún lado. Entonces, me parece que Chivas lo que hace es, en función de un reglamento muy específico, realizar una acción directa de sanción, pero la duda que nos queda es qué más se hizo, ¿no? Para incluso restaurar esto que estaba ahí también en el reportaje, que era que entre las mismas jugadoras empezó a haber roces a partir de eso. Bueno, ¿qué hago para que se evite? Y eso no se soluciona con una plática de vamos a volver a ser todas amigas, ¿no? Implica incluso hacer capacitación para que las propias jugadoras tengan conciencia de cuándo las tácticas están en un sentido en disciplina y cuándo están en una situación que puede ser acoso, hostigamiento e incluso riesgo de abuso, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que sigue faltando en los clubes y en la federación. Sí, ¿el qué sigue? Porque, ok, ya nos mandaron un comunicado, ya dijeron que, bueno, se van a ir, que es, que me suena más aún, lo quitamos, digo, voy a poner un ejemplo que es horrible, ¿no? Bueno, igual maestros o docentes abusadores, lo cambiamos de escuela, ¿no? O sea, a eso suena esto que a veces lleva a cabo la federación mexicana de fútbol u otros clubes, es, pues, si lo cesamos, no decimos más información, porque cuántos se han ido por tema delicado, ¿no? Y el tema delicado se deja allí y no se ahonda más. Y me parece muy importante esto, esto que comentas, este, Claudia, de, de cómo se le da el seguimiento, sobre todo, a cómo impactó en el grupo, porque la jugadora se fue, ¿no? La que denuncia allí a Ramón Villasevallos termina por irse por la presión, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que nos está dejando esto de este contexto de selección. ¿Quién se va a atrever a hacer una denuncia? ¿Quién más? Aparte de quien ahorita lo haya hecho. Con esta, esta posibilidad de, en el caso de Chivas, que mis compañeras ya no me hablen, y que termine yéndome el equipo. Que sea señalada por los medios de comunicación, en el caso de la federación, y que tal vez sea incluso mayormente acosada, ¿no? Creo que esa es una de las grandes lecciones que, que nos deja todo esto que estamos pasando, y, pues, les preguntaría aquí también a Alexia Estef, quien comenzamos con Alexia, a nivel clubes, o sea, a nivel federación, ¿qué más se necesita? Porque, pues, no hay protocolos establecidos así, bien, bien establecidos, pues, no hay, ¿no? ¿Cómo deben proceder los clubes y la federación ante este tipo de, de situaciones? ¿Cuál sería lo ideal o lo, o lo más cercano a lo ideal? Sí, o sea, yo creo que, como dices, en un mundo ideal, utópico, considero que los clubes y la federación deben iniciar por darse cuenta que no tienen todas las, toda la educación o como todos los medios para decir es que sabemos qué hacer. Es acercarse expertos o expertas en, en temas de perspectiva de en género, en temas de, de protección a, a, a mujeres, a hombres, jugadores, lo que sea, de decir, ok, ¿cómo establecemos un protocolo que sea A, B, C, D, y esto va a pasar, y cuando esto pase, entonces pasamos a esta parte, etcétera, ¿no? Sin, o sea, sin nunca poner en riesgo o, o ponerle el foco a la persona que denunció, porque eso es muy clave, o sea, al final, creo que también por eso todo mundo nos indignamos cuando en los medios salieron nombres de, de personas, porque también considero lo que decías, ¿no? Es que dicen que son menores, pero los, los medios dicen cuando convienen son menores, pero cuando no conviene ya son sub-20. Entonces, como entender a cómo va esta situación y que los clubes se den cuenta de que esto no es nada más un papel o una cuartilla de, bueno, vamos a hacer esto y vas con el psicólogo y de repente, pues ya se acabó, vuelvo a entrenar, ¿no? O sea, es un proceso proceso que toma tiempo y que no puedes nada más cerrarlo porque ya tienes que entrenar en una semana, o sea, es un proceso muy, no, no quiero decir largo, pero que toma su tiempo y su debido cuidado. Entonces, yo creo que empezar por ahí y, y pues, o sea, literalmente seguir investigando, ¿no? Y darle ese apoyo y esa protección a, a quien denunció. Estef, ¿qué más? ¿Cómo debe ser este tratamiento? Eh, pues sí, más cuidadoso y con más respeto a todas las partes involucradas. O sea, ahorita vemos una selección que va a ir a jugar mundial. Es que no va, no es, no es, voy a hacer un examen de matemáticas mañana. Es una selección que está en ojos de todos a jugar un mundial, que son jugadoras menores de 20 años, que están con una entrenadora que, digo, nosotras la conocemos de mucho tiempo atrás y podemos, pues, tal vez confiar un poco más en su, en, en su proceso, en su, en su trato con las jugadoras, en su experiencia, que la conocemos desde la UNAM desde hace muchos años, pero las jugadoras no tienen ese click con ella, no entrenaron juntas, es, es cambiarte todo, se fueron jugador, bueno, creo que solamente se fue una jugadora, bueno, no, no, dos, se fueron dos jugadoras de la concentración. Entonces, ¿cómo manejas tanta presión, tantos sentimientos, tantas emociones y que además estás en los ojos de todos? Creo que es, debe de llevarse con mucho más respeto y cuidado y creo que la decisión correcta hubiera sido no participar. O sea, es un caso grave, es un caso que se tiene que, que tratar como por lo que es, es acoso, es un señor de más de 40 años que le estaba escribiendo a una jugadora de menos de 20 años para decirle, mira, estas son las que van a entrar mañana, o sea, para acosarla completamente, es un caso grave y no puede ser posible que se vayan a ir a jugar un mundial cuando, como ya mencionamos hace un momento, se pudo haber, pudo haber sido una pauta importante para que las jugadoras estuvieran seguras de aquí en adelante o que mínimo sintieran esa protección y sigue siendo, pues, riesgoso, al final, así riesgoso como, como cualquier cosa que, que hace una mujer en, en México, en el deporte, sigue siendo riesgoso estar ahí. Sí, creo que si al final de cuentas, creo que alguna de ustedes lo mencionaba al principio, ¿no? A ver, ahorita las señaladas, creo que era Alexia, las señaladas van a ser ellas por el rendimiento que van a tener en el mundial, ¿no? Si al final de cuentas, el plano futbolístico, lo, es muy probable que, que no sea el rendimiento que, que pensábamos por todo lo que han vivido, pues, quizá de alguna forma sacrificar, ¿no? Esto, lo futbolístico por hacer una verdadera limpia de lo que está pasando en la selección mexicana de fútbol. En el caso de nosotras, como, como medio, pudimos acercarnos a algunos padres y madres de familia y decían, pues, tratamos de estar al pendiente de nuestras hijas, ellas dicen que están, están, están tranquilas, pero sí sentimos, lo mencionaban así, sí sentimos que les va a pegar anímicamente todo lo que está pasando, ¿sí? Porque además me decían, el día que salió toda la, toda la noticia, no, no sabe nada, mi hija no sabe nada, o sea, además ellas las últimas en enterarse de toda la situación, de su bienestar, de si seguían, de si no seguían, nuevamente estos canales de comunicación que fallan para, pues, informarle a quienes están involucradas en, en eso, ¿no? Entonces, pues, el manejo institucional nos sigue quedando a deber en muchos ámbitos, uno de ellos, el, el deporte, y no, no es poca cosa, y no, no tiene que ver con él, es que ella aceptó y estaba sacando ventaja, porque además muchísimos comentarios así, ¿no? Claro, cuando ya no sacó ventaja, ahora sí habló, bueno, no, o sea, como bien decían, el machismo, la misoginia, la lesbofobia que se dejó ver en estos días fue, pues, asquerosa, no hay otra manera en que yo lo pueda describir, y pues que quede esa parte en el llamado a las, a las instituciones, si, si les parece, aquí cerramos esta primera parte para, ahora despedimos a Clau para que pueda descansar, el retoque en maquillaje, porque se va al otro foro, este, y le, y cerramos ahorita con Steph y Alexia con la parte de los medios, pero bueno, Clau, no sé si quisieras agregar algo más antes de, de irte. Sí, creo que justo, yo quisiera plantear esto, sin duda, la federación no es la responsable de lo que decidió a ese preparador físico, ¿no? Al acosar. Sin duda, la federación no es la responsable de que la entrenadora decidiera minimizar esa práctica de violencia y decir, no, pues, aguántate, o sea, no seas chillona, que es lo que sabemos, especula, que se dijo, porque tampoco lo sabemos y así ocurrió, pero bueno, lo que ha salido a la luz desde los trabajos más serios es que el grave error de, de, de Maribel fue ser cómplice, ¿no? Minimizar esa violencia y no reportarla. Pero de lo que sí es responsable de la federación es de no darle las herramientas a quienes están trabajando en las elecciones y en general en los clubes para que eso no ocurra, porque es muy simple, no puedes trabajar. Y voy a interrumpirte porque nos dieron esa pregunta, dice Andy Gamiño, ¿piensan que debería existir un departamento o división en cada club, yo agregaría en la federación, que se encargue de llevar estos temas de violencia de género? O sea, ¿ya urge? Urge y es imposible pensar que una estructura de deporte femenil puede funcionar adecuadamente y garantizar los derechos de las mujeres que están participando ahí si no hay alguien que lleve los temas con perspectiva de género. Es así de simple. En tanto tú no tengas un departamento especializado o gente especializada en temas de género para no solamente los casos de violencia, sino todo lo que involucra el deporte femenil en ese sentido, no en lo deportivo, sino en ese sentido, no importa los esfuerzos que hagas por patrocinios, por transmisiones, por lo que tú quieras, el sesgo va a seguir y vas a seguir reproduciendo muchas de las prácticas que fuera del entorno futbolístico afectan el desarrollo de las mujeres y que se reproducen a veces con más intensidad dentro del espacio deportivo. Entonces, es impensable que una estructura de deporte femenil funcione sin un departamento que atienda los temas de género o sin personas que tengan esa capacitación. es muy sencillo. pues ahí está, claro, espero que Arriola, que Mariana Gutiérrez, que los directivos, la gente pantalón largo de la federación te escuche, que no es la primera vez que lo dices, llevas muchísimo tiempo tratando de hacer eco, ojalá, ojalá escuchen voces autorizadas como la tuya de la urgencia de crear este tipo de departamentos. Y pues nada más que agradecerte este tiempo, te comimos un poquito más de minutos, Clau. Muchísimas gracias por estar con nosotras e ilustrarnos con tu sabiduría. No, al contrario, un abrazo y bueno, pues seguiremos por aquí coincidiendo. Abrazo a las tres y un gusto. Adiós, Clau. Muchísimas gracias. Bien, pues, Alexia y Estef, no nos vamos todavía. Vamos a la parte que también nos indignó muchísimo, la parte de los medios de comunicación. Se da, además, empezamos con el contexto, ¿no? Empieza a darse esta información a partir, claro que sí, de rumores, ¿sí? Vendiendo humo y no, pues ya se paran a Maribel, no me crean, pero me parece que es jurídico el tema, este mañana va a haber información y empiezan a encenderse alertas, empiezan a encenderse focos rojos, silencio de la federación y los medios obviamente, pues, de manera, ya saben que la carroña, pues, había que irse a este, a este tema morboso hasta cierto punto. Entonces, pues, los medios crean realidades y impactan totalmente en la opinión pública. ¿Cuál, cómo me describirían su sentir después de ver cómo se le dio cobertura a este tema? ¿Quién, quién comienza a desahogarse? A ver, voy yo. Pues, fue una sensación de mucha molesta y mucho asco porque, pues, sí, salieron, salieron a notar muchísimos temas de, de lesbofobia, los comentarios que hacían hacia Maribel sin tener un gramo de información de qué había sucedido. Fueron, fueron acusaciones bastante graves hacia su persona. Ella al final tuvo que salir a dar un comunicado, pues, y deslindándose de, de todo esto, que, que no solamente los medios, ¿no? La gente, como dices, Nelly, los medios crean realidades y la gente de ahí se agarró para sacar todo ese odio que tienen, pues, sí, en contra de las personas, las mujeres lesbianas, que fue el caso particular con Maribel, y a decir una cantidad de cosas y groserías que, que no deberían de estarse reproduciendo y que los medios provocaron, por salir a decir, el tema es de acoso por ella y ya se sabía y ya se sospechaba que, que ella era lesbiana y que podía hacer algo con las jugadoras, bueno, de ahí se desató un montón de agresión y un montón de violencia en, en los medios y en redes sociales y fue, pues, es muy lamentable que lleguemos a este año después de tanto trato que se ha tenido con los temas, marchas, conferencias, temas en, en las oficinas, en los clubes, o sea, en todos lados el tema se habla, pero pues la gente no ha erradicado todo este odio y se vio, se vio hacia Maribel y fue muy lamentable. Sí, o sea, yo recuerdo haber leído en algún punto de todo esto que pasaba de quien quiera seguir siendo ignorante en el tema y opinar es por elección propia, o sea, en el mundo en el que vivimos con toda la información disponible, no es posible que, que no quieras, pues, pues, informarte, ¿no? Y, y lo que, lo que comentábamos igual, o sea, cómo había tiempo y, y energía, yo creo, de hacer chistes, porque si te metías al, al tete, o sea, te lo juro que como decías, ¿no? Era un, era un, un asco, o sea, no sé qué otra palabra usar, chistes hacia, hacia Maribel, hacia las jugadoras, diciendo de que, ah, no, pero es que ya están grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Fue, fue un manejo horrible y aparte siempre comparándolo como, como lo han manejado en, en instancias previas con la varonil, de que ellos no se hubieran quejado, etcétera, en una comparación ridícula, porque ni siquiera tenía el caso, y también, obviamente, o sea, uniéndolo a lo que pasó con la, con la, con la selección mayor, ¿no? Que de ahí viene, yo creo, la presión que van a vivir a, por los medios y por los, y por la fanaticada de, si no, si no las envían en Costa Rica, pero a lo, a lo que vamos, ¿no? Ahorita yo creo que es lo que menos importa, importa saber cómo están, porque si los jugadoras abandonan la selección, en, a puerta de un mundial, cómo es, cómo, cómo es posible, pero se manejó súper mal, la federación dejó que se manejara súper mal, los medios que tienen, pues, las plataformas más grandes dejaron, ahora sí que lo dejaron a, a como fueran las redes sociales, y, y vaya, lamentable en todos los sentidos. Y, bueno, eso, eso además, cuando no se tenía la información ni oficial, ni nada, no, rumor y rumor acerca de lo que según, y lo que según algunos vendehumos estaba pasando con, con sub-20, después ya, afortunadamente, un periodismo mucho más, bueno, un periodismo profesional como el de, el de Beatriz Pereira en proceso, ya da una cobertura con perspectiva de género, que es, pues, sin revictimizar, sin caer en el amarillismo, y poniendo más el énfasis en las personas que estaban siendo violentas, ¿no? En, en las y los abusadores, en todo caso, de estas jugadoras. Y en esa parte también, lamentablemente, se da a conocer el nombre, el nombre de quien supuestamente hace, o inicia por lo menos, esta serie de denuncias, ¿no? ¿Qué onda con la revictimización, no? A la que todos los días nos encontramos cuando se trata de hablar de víctimas de violencia de género, y que implica esta revictimización para que antes de que emitan su opinión, pues, quienes nos están viendo, pues, puedan estar en contexto. Las revictimizaciones, pues, todavía culpabilizar a la víctima de lo que le sucedió, exponerla al dar a conocer su nombre, a dar a conocer a veces incluso su dirección, sus redes sociales, etcétera, y sigue recibiendo acoso u otro tipo de hostigamiento a través de las plataformas digitales. Esto es revictimizarla, ¿no? Todavía hacerla que pase nuevamente por estas situaciones de, de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué en los medios de comunicación, por lo menos en el periodismo deportivo mexicano, pues, vale más, este, los clics, vale más este sensacionalismo, que el dar una cobertura con perspectiva de género? ¿A qué creen que responda esta conducta, Steph? Creo que número uno es la falta de, de ética y el querer eso, ¿no? Llamar la atención y tener clics y, y views en sus, en sus notas. Y dos, y muy importante, que, que no está peleado el que un hombre puede escribir con perspectiva de género, pero si muchas mujeres no están listas todavía, un hombre, por supuesto, que no tiene ni idea y que podría ya tenerla, ¿no? O sea, como mencionabas hace unos momentos, Alexia, si no tienes ahorita información es porque no quieres, si no tienes ese conocimiento es porque no quieres, pero va de la mano también de que es un hombre periodista con este, esta intención de que yo fui el primero que se enteró y yo fui el primero que lo publicó, de querer tener el protagonismo, que también de, de por ahí va el, el patriarcado, de querer tener este protagonismo de yo lo dije, yo lo supe y esto es lo que sucedió, sin tener ningún cuidado en cómo esto afecta a, finalmente, a la jugadora, al final a la selección y también entre las patas a la federación, que la federación, si de por decirle estaba haciendo mal, pues quedó tantito peor, ¿no? Al tener esta información filtrada. Y pues sí, creo que, creo que esos dos puntos podría mencionar, se me viene a la cabeza ahorita de por qué sucedió esto y por qué los medios lo hicieron tan mal, es este protagonismo macho de, de querer ser los que conocen y saben lo que está sucediendo cuando no tienes ningún cuidado ni ninguna, ningún respeto por, por la situación, porque no conoces lo que es un proceso de denuncia de acoso. Sí, sí, o sea, totalmente el típico, no me, quiero todo, quiero los focos sobre mí, no me importa a nadie alrededor mío, yo quiero ser el protagonista, el que esté en medio del escenario y no me importa quién me estoy llevando, ¿no? Y dan, y pidiendo retuits porque aparentemente los retuits es lo que salve el mundo, o sea, cosas que dices, o sea, esto no es periodismo, esto es nada más querer, tener clics, porque la realidad de las redes sociales, o sea, debemos recordar que es totalmente diferente a la realidad de lo que viven las personas en la federación, en los clubes, las mismas jugadoras, ¿no? Entonces, ese afán de decir, yo fui la primera persona, yo fui la, yo fui quien dio el tuit, yo fui quien dio la primicia, no me importa quién me llevo por detrás, pues, está, fue, es que no, no sé ni cómo describirlo, porque fue muy lamentable, aparte de ver de una, de un medio que hace mucho empezó a decir que eran la voz del deporte femenil, que ya se estaba estudiando, que ya eran casi, casi que las personas que sabían hablar de esto, de repente, o sea, incendiaron los medios y obviamente pusieron en peligro la integridad de una jugadora, el nombre de una jugadora, su familia, o sea, hay cosas que, que no pensaron solamente por decir, es que quiero tener cien likes en un minuto. Alex, y además, tú eres alguien que lleva tiempo ya teniendo más datos y demás, ¿qué tanto peso tiene que quienes toman las decisiones, los editores, pues, son hombres, sobre todo el periodismo deportivo, se nota muchísimo, por lo menos esa es mi perspectiva, mi punto de vista, que hay una mirada masculina a la hora de darle tratamiento a este tipo de, de, de sucesos, pues, que sí son, o sea, sí son delicados, a mí me, me, me medio, me hace ruido, el tema delicado, porque creo que hay que hablar también de lo que está pasando, pero justo me parece que, que no lo tratan con respeto, ¿no? Que, que se dejan llevar, porque esto es un negocio, y el, y el, y la humanidad de quienes están involucradas, pues, son lo último, ¿no? Que les interesa. Sí, totalmente, o sea, creo que hay una línea que existe, pero a veces te ignoran y a veces está muy marcada en el sentido de vamos a ser paternalistas y vamos a hablar señoritas y, y, y chicas, y vamos a cuidarlas, y, ay, es que le pegan a la pelota, y es que meten un golazo, o sea, está increíble, o sea, es como de, pero de repente dices, es que son jugadoras, o sea, ¿por qué no podemos poner sus nombres? O sea, a ver, quieren que se les trate como a los varones, pero es que desde el trato a los varones. Igualdad también en violencia, ¿no? Casi, casi. Claro, o sea. Y lo han puesto, qué, 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 qué frustración. Es, es eso, o sea, la idea de que las jugadoras tienen el mismo trato que los var, que los hombres, desde ahí está como, ajá, pero el trato a los hombres está mal, o sea, no estamos diciendo que ellos tienen que sufrir, nosotras no, nadie tiene que sufrir, o sea, una persona que se dedica al deporte profesional, no tendría por qué estar sufriendo, debería estar pensando en qué va a desayunar, porque tiene cuatro horas de entrenamiento enfrente de, de sí, ¿no? Entonces, creo que hay una línea muy fina, que a veces es muy fina, y a veces es invisible, o a veces es del tamaño, o sea, enorme, ¿no? Pero, pero sí, o sea, se nota, porque también, por ejemplo, cuando los editores no tienen ese cuidado, en el sentido de, es que lo pueden soportar, ¿no? Ustedes quieren, quieren igualdad, ajá, sí, pero no de esta manera, porque tampoco estoy pidiendo que ellos pasen esto, ¿no? Es lo que, lo que había, lo que hablábamos, a veces nada más se sueltan palabras y se sueltan conceptos sin conocer, como ya nos explicó Clau, ¿no? O sea, sacan las palabras abuso, acoso, pero no sabes qué significan, y el sacarlo a redes sociales, con una plataforma tan extensa, que sabemos que las personas no van a leer las notas completas, es una irresponsabilidad, y un, o sea, es una responsabilidad profesional increíble, que hemos visto repetida y repetida, y que yo espero que no, pero probablemente la volvamos a ver, si en el mundial, que estamos a dos semanas de iniciar, nuestra selección no hace el performance que ellos piensan, porque están queriendo que ellas cubran lo que pasó con la mayor, entonces es como, siento que es como un ciclo y un hilito que va, 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 un hilo de media que no, nada más no termina, pero desde la raíz está mal, no es decir, pues, que se aguante, pues, es que nadie se tiene que aguantar, esto está mal. Sí, sin duda, nos diríamos al feminismo de la diferencia y demás, no, no, no se pide como tal igualdad de condiciones, sino más bien mejorar las condiciones, en específico, obviamente, en el caso del feminismo de las mujeres, pero eso, eso que sirva para que veamos también que los hombres viven ese tipo de violencias y que también deben organizarse para, para ya no vivirlas y no tener que soportarlas, porque no es normal, no es natural que el, las y los deportistas, en este caso, futbolistas de alto rendimiento, pues, pasen por este tipo de, de situaciones. Y, pues, bueno, para ir cerrando el programa, ¿qué es lo que necesitarían nuestros colegas, sobre todo nuestros colegas, cambiar, para, pues, empezar a hacer un periodismo con, con perspectiva de, de género, que es fundamental en la actualidad? Primero, y, 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 este, este que lo tengamos que decir, es sentido común. Creemos que toda la gente debería de tenerlo, pero es tan fácil, o sea, tan fácil poner, sentarte y pensar, ¿esto va a afectar? ¿Esto me importa, me incumbe? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el problema principal? ¿Qué es el acoso de un entrenador de 40 años a una jugadora de 20? Eso es lo importante, o sea, desmenuzar la situación y tener sentido común, eso de entrada. Y luego, pues, obviamente, tener conocimiento de perspectiva de género, de periodismo, queremos pensar que lo tienen nuestros colegas, ahí ya no nos metemos, pero, pero sí, tener este, este conocimiento de perspectiva de género, porque si bien nunca van a entender todas las violencias que han vivido las mujeres, porque no son mujeres, sí pueden ser un poquito más empáticos, menos ignorantes, y acercarse a todo el conocimiento y a todo, a todas las personas expertas que ya hablan del tema, justamente para que los hombres lo entiendan, y también para que muchas mujeres, porque crecemos sin saber todas las violencias que vivimos, sin poderlas nombrar, sin poderlas identificar, hasta que un día llegas y dices, me pasó esto, esto y esto, y no me había dado cuenta. Entonces, si bien es normal que, que el tema se está abriendo, que apenas nos estamos dando cuenta de muchas cosas lamentables que hemos aguantado, pues que en el deporte no suceda, ¿no? No porque los hombres lo vivan, está, está bien, lo que, el lema que tiene la barra feminista de otro fútbol es posible, es justamente eso. No queremos que el fútbol de hombres se repita acá porque es, es violento, es agresivo, es, eh, hasta inhumano, lo que nos contaba en la plática, eh, cuando entrevistamos a esta Paola, Paola López, que ahorita va a estar platicando también con Claudia, de cómo su entrenador le dijo, es que yo no estuve en el nacimiento de mis hijos, bueno, pues cuestionatelo, es que como por fútbol no estuviste en el nacimiento de tus hijos, como por un trabajo no estuviste en el nacimiento de tus hijos, y, y esas cosas, ¿no? El cuestionarte y el desmenuzar la, la situación para poderla dar a la luz de forma correcta, creo que son los primeros pasos para que lo hagan mejor. Sí, totalmente, o sea, yo solamente, o sea, todo lo que dices, este, sí, todo. Yo lo único que agregaría es el tema de la inmediatez, o sea, creo que ahorita el periodismo está basado en clics, likes, compartir, tengo en un minuto 500, o sea, 500 retuits, entonces, lo vimos con, con el medio que sacó la investigación, o se tomó una semana más, sacó datos, sacó fuentes, era, era un artículo. O sea, entonces, tómate más tiempo de hacer tu investigación, como dices, desmenuzar y pensar, lo que voy a publicar, de qué está sirviendo, o sea, está sirviendo para nada más meterle más leña al fuego, o esto va a despejar algunas dudas, va a entorpecer una investigación, va a ayudar a otras personas. Me acerqué a, porque ya existen, o sea, es que es lo que más, digo risa, pero honestamente es coraje, no, la risa nerviosa de, no sé qué hacer, de, ya existen materiales con, de, para periodistas deportivos con perspectiva de género, no, 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 no es que no existan, hay manuales, hay guías, hay de todo, entonces, el hecho de que no acercarse a mí me sigue causando mucho conflicto, y eso, la inmediatez es como de, no porque saques tres días después una nota con todas tus fuentes y con todo explicado, es menos relevante, porque sabes que es un tema importante, y lo vimos en, ahorita con, con todos los tuits y como toda la cobertura que se le dieron a los partidos de preparación de la sub-20, o sea, te lo juro que creo que fui más a la, a la, al twitter de la federación con la contra la que competimos, para enterarme qué pasó, de lo que, de, de la nuestra, porque sabían que si sacaban esto, volvía a explotar, porque saben que es el tema, entonces, siento que falta mucho camino, pero, ya están los primeros pasillos por ahí, es, sí, es cuestión de seguir diciendo, o sea, hay que hacer las cosas bien, porque se pueden hacer bien. Sí, creo que el hecho de que ya empecemos a cuestionar y a señalar estas deficiencias en materia de género, en los medios de comunicación, es el primer gran paso, ¿no? Porque por cuántas décadas se normalizó que se tratara como un objeto, que se sexualizara a las deportistas, pensando pues que era lo lógico, lo natural, pero ya no, ya podemos señalar que no es así, que tenemos otras formas, también como, como dice la barra feminista, otro fútbol es posible, otro periodismo es posible, al hablar de, de mujeres, en este caso, sobre todo en el deporte, que es un espacio tan masculinizado de manera histórica, entonces, sí se puede hacer, yo agregaría que ojalá, sé que es un camino difícil, pero ojalá haya más mujeres en las tomas de decisión, en los medios de comunicación, porque ya hay reporteras muy buenas, referentes del fútbol femenil o del deporte femenil, pero creo que nos hace falta que estén en puestos de decisión, precisamente para que ellas determinen qué es noticia, el enfoque que hay que darle, creo que la mirada de las mujeres, nuestras colegas reporteras, periodistas deportivas, va a agregar ese, ese plus para ir haciendo un cambio, pues a una mayor velocidad, mientras no se les tome en cuenta para tomas de decisión, pues vamos a ir un poco más lento, ¿no? Pero bueno, esto nos dejó lo que sucedió con la selección mexicana, sub 20, sí, pero creo que nos destapó el contexto del fútbol femenil mexicano, ¿no? Creo que a nivel todas las categorías de la selección y a nivel liga, el tema de cómo lo abordan las instituciones y cómo lo abordan los medios, que todavía hay muchísimo que trabajar en ambos rubros, y pues seguiremos aquí dándole, vamos a ver qué más surge, les invitamos a que igual ahorita ya empieza la transmisión de campeonas, va a estar allí Clau, va a estar ahí Paula López, Pau Chavira, entonces también si les sigue interesando este tema, láncense para allá, para tener otros puntos de vista al respecto, y pues Steph y Alexia, muchísimas gracias por estar aquí, Alexia, muchas felicidades en tu debut, gracias por unirte a este proyecto. No, hombre, a ustedes por invitarme y por recibirme con los rubros abiertos y a seguirle dando para que otro fútbol y otro periodismo y comunicación sea posible. Ya festejaremos después los cinco años de la liga, nos tocó en este mismo día, pero creo que era más importante abordar este tema de selección, y bueno, el partido de Pumas se retrasó, ya les tendremos después los resultados de esta jornada que ha empezado rarísimo con tantos resultados y con equipos arriba abajo que nunca habían estado así, pero bueno, ya platicaremos de la liga y un gusto que estés con nosotras, Alexia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a todas y todos por estar con nosotras este este día, también un poco atípico, próxima semana volvemos a nuestro horario habitual, volvemos al al día y a la información de la liga MX femenil y del internacional porque se viene la final de la Euro y muchísimas muchísimas cosas más. Mira, ya se retrasó, pero dice Manuel, ya va Chivas dos cero a Gallos. Vámonos a ver el partido. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Adiós. Bye.